Muy buenas tardes, señores y señoritas. Vamos a continuar. Si ustedes han notado al ingresar, les he puesto un sílabo y dos PPTs. Bueno, eso es porque se ha tenido que hacer un reajuste en algunas partes del sílabo, que el doctor Benavides dejó. Yo me voy a hacer cargo de la asignatura y hemos tenido que hacer algunos reajustes en el sílabo y también en la fórmula, porque la fórmula de calificación tenemos que usar la nomenclatura que está en el reglamento de evaluaciones de la facultad y de la universidad. Y la fórmula que utiliza el sistema informático de nuestra universidad. Entonces, les recomiendo que lean el sílabo. Es prácticamente el 90%, es igual o quizás un poquito más, pero de todas maneras se han hecho algunos reajustes, algunos cambios. Por ejemplo, en el caso de los parámetros de la evaluación, los pesos que tiene cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí aparecía que por asistir a clase 20%, eso no está dentro del reglamento de evaluación. A ningún alumno se le puede regalar puntos porque asiste a clase. La asistencia es obligatoria, de acuerdo al reglamento. Y el que no asiste y tiene más del 30%, simplemente queda fuera del curso. Eso ustedes lo saben, ya son alumnos de ciclos superiores. Entonces, no se puede poner una nota porque asististe. Eso no tiene sentido. Está fuera del reglamento. Por eso que se ha tenido que hacer algunos reajustes en la fórmula. Bien, entonces vamos a continuar. Estas primeras dos o tres clases estamos tratando de nivelarnos. Hay un grupo que ya estaba haciendo prácticas de acuerdo a los avances. Entonces, nosotros, evidentemente, estamos empezando de cero. Así que yo les voy a ir subiendo a las PPTs conforme vamos avanzando y cuando ya haya que pedir los mapas conceptuales, yo les voy a pedir el mapa conceptual. Por lo pronto, solamente hacemos la parte teórica, que es la parte que tenemos que avanzar, ¿ya? Porque cuando menos pensemos, ahorita se viene ya el examen parcial y nosotros tenemos que cumplir un cronograma de la universidad. Bien, con estas aclaraciones vamos a continuar. Entonces, el otro día habíamos revisado un poco la historia de la bioética, habíamos revisado todas las corrientes, las teorías morales que existen. Habíamos revisado el platonismo, el aristotelismo, el cristianismo, en fin, y todas estas éticas formales que existen. Bueno, en resumen, hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo en la práctica? Habíamos visto la vez pasada que David Hume y otro autor, pues, hicieron grandes cambios e introdujeron el concepto de la teoría utilitarista y consecuencialista. Entonces, y eso se originó en el Reino Unido, se extendió, por supuesto, a Estados Unidos, y se está tratando de introducir, o de hecho ya se ha introducido en muchas partes de Latinoamérica y se está tratando de introducir con más intensidad en la Unión Europea. Sin embargo, en los Países Bajos ya se aceptó esa corriente, como es en Suiza, Holanda, Suecia, y todas esas partes, que, bueno, que están de acuerdo con estas teorías utilitaristas y consecuencialistas, porque hay corrientes que tienen mucha, están muy ideologizadas. En conclusión, podemos decir que en este momento existe una corriente que podríamos llamarla la bioética laica. ¿Y cómo se entendería este concepto de bioética laica? Es en sentido muy amplio. ¿Por qué se le llama laica? Porque no hace alusión alguna a ningún criterio cristiano o islámico o judío, es decir, no mete la religión para nada. Sino que se basa en las corrientes filosóficas, sobre todo que hemos visto David, Hume y compañía. Ahora, en sentido más estricto, estamos hablando de la bioética anglosajona o angloamericana, si queremos llamarle así, ¿no? que se ha configurado, porque pretende, según ellos, quitar el sectarismo religioso en la parte metafísico y más bien pretende buscar una especie de consenso, una especie de debate público sobre las cuestiones morales de acuerdo al avance de la medicina. Es decir, nos ponemos de acuerdo todos qué cosa es moral y qué cosa no es moral. Y claro, como nos ponemos de acuerdo, la moralidad es totalmente relativa y depende de cada país, depende de lo que la gente piense. Por último, lo que vote el congreso del país, de ese país, y hay un relajamiento moral. Entonces, al final, uno cree lo que le parece. Otro concepto de la bioética laica es que ellos dicen que la referencia última y suprema del juicio ético es la libertad. Es decir, yo soy libre de pensar y querer lo que a mí me dé la gana. Mientras no afecte a los demás, yo soy libre de hacer lo que quiera. Entonces, hay muchos movimientos de ese tipo en el mundo. Por ejemplo, el movimiento de muerte digna, entre comillas, muerte digna, el movimiento pro-aborto, etcétera. Que dicen, bueno, yo soy libre de quererme y si quiero morirme, ¿quién me va a prohibir? Entonces, ahí viene esa... Después veremos esa parte que tiene sus bemoles. Porque claro, si tú quieres morirte, nadie te puede prohibir. Si quieres suicidarte, nadie te lo puede impedir. Pero no pidas que alguien te ayude a morirte. Eso sí ya no sería lícito. Porque entonces estás introduciéndole a la otra persona, estás metiéndose en el pensamiento de la otra persona y en cierto modo lo estás influenciando y si se quiere presionando emocionalmente para que te ayude a morir. Entonces, eso ya no es ético desde el punto de vista de esta corriente. Tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana y libre de pensar lo que tú quieras. Pero no obligues por una ley, por una orden, por una ley o un decreto que todos piensen igual que tú. Entonces, dentro de esta corriente está también, por ejemplo, la libertad de investigación sin ninguna regla ética. Solo basarse de acuerdo a los resultados. Claro, eso tampoco es así porque cada uno no puede investigar lo que le dé la gana. También hay límites. Hay que proteger a la humanidad. Pero eso dice esta corriente. También parte de otra idea subyacente que es el concepto de que estamos en una sociedad pluralista, democrática y todo se debe negociar pacíficamente, las diferentes posiciones morales, tenemos que conversar y ponernos de acuerdo. Porque no existe una moral objetiva que sea perennemente válida. No, no, no. Eso ya pasó a la historia. Ahora la moral depende del tiempo en que tú vives y depende de la época. De repente ahora decimos esto es bueno, a lo mejor dentro de unos cinco años decimos que eso es malo. Eso ya depende de nosotros. Y el quinto punto es el hombre se debe contentar con su limitación de tener un pensamiento débil. Es decir, según ellos se debe rechazar la certeza absoluta. Y solamente todos los acuerdos tienen carácter provisional. Carácter provisional. Por lo tanto, todos los acuerdos morales solamente van a durar mientras ocurra tal cosa, mientras ocurra lo otro. Y entramos en lo que se llama un relativismo ético. Es decir, todo es relativo, depende, no hay nada absoluto, estamos en relativismo total. Y claro, esto que nadie puede pretender que su opinión valga más que la de los demás, por supuesto, según esta corriente, cada uno tiene su libre opinión y usted en teoría no debe imponer a los demás porque según ellos no hay valores absolutos y no se puede aceptar la intolerancia, no se puede aceptar el fanatismo. Por lo tanto, todos los valores son relativos. bueno, pero que no obliguen a nadie por fuerza de ley a que tú hagas algo que tú no estás de acuerdo. Eso sería el otro aspecto que ellos no lo toman en cuenta. También ellos dicen que la tarea de la bioética laica debería ser la de proporcionar un marco neutral para afrontar los problemas morales del campo biomédico. Es decir, usted a la hora de enfrentar una decisión ética sobre un dilema ético en el campo de la medicina, bueno, no use, no tome en cuenta ningún valor moral, ningún valor religioso, ningún criterio de ese tipo. Todo debe ser un marco neutral. Es decir, usted tome su decisión, analice, lo piense y de acuerdo a la corriente ética que esté de moda, usted decide. Dentro de este movimiento está pues el movimiento de bioética feminista, ¿no? Que da un enfoque original a los problemas bioéticos. Y dentro de este enfoque de bioética laica, pues, hay actualmente el movimiento liberación del aborto, el movimiento de elección del sexo de los hijos, el movimiento de cambio de sexo por el que lo desee, el movimiento de libre actuación de la fecundación in vitro, es decir, que no le pongan ningún límite a los investigadores que hacen experimentos con los embriones, la libertad de decidir su propia muerte, la libertad total en ingeniería genética, por lo tanto, la clonación debería estar permitida, la clonación humana no debería prohibirse, porque los investigadores no deben tener ningún tope, ningún límite en sus investigaciones. Y por último, la biolética laica responde a la propuesta angloamericana o anglosajona que dice que tiene un carácter libertario. ¿Libertario de qué? Nos hemos librado de la opresión de la religión, nos hemos librado de la opresión teológica y nosotros ahora vamos a tomar como objeto principal la autonomía de los seres humanos y con una influencia del liberalismo, del liberalismo norteamericano. Bien, entonces, es curioso que Estados Unidos con ser un país realmente liberal y que haya participado incluso en el juicio de Nuremberg como jueces internacionales condenando a los médicos nazis por haber hecho experimentos realmente espeluznantes con seres humanos y que todavía en 1948 se publica después de haber hecho el juicio de Nuremberg se publican las normas de conducta ética en investigación con seres humanos que salió de Nuremberg así con ese nombre. Pero, ¿qué ocurre? Que mientras se estaba condenando a esos médicos nazis por haber hecho investigación horrorosa en seres humanos sin embargo en el mismo Estados Unidos muchos médicos seguían haciendo algo parecido a lo mejor no tan catastrófico pero sí horripilante. Y dentro de ello tenemos el caso que salió por investigaciones periodísticas más que porque el gobierno lo haya publicado en el New York Times ellos sacan víctimas de sífilis en un estudio que fueron no que no recibieron tratamiento por 40 años y como ven en las fotos personas de raza negra que se infectaron con sífilis y que como los investigadores querían saber cuál es la evolución natural de la enfermedad de la sífilis simplemente a ellos los trataban y les decían cuando le preguntaban qué enfermedad tengo simplemente les decían estás mal de la sangre y te vamos a dar tratamiento y no les quisieron dar ningún otro tipo de tratamiento más que sacarles análisis periódicamente para ver cómo evolucionaba la enfermedad cómo morían con sífilis dicho ese paso hubieron muchas muertes fetales niños que nacieron con secuelas sifilíticas madres infectadas etcétera etcétera y miren en el 53 más o menos 1953 ya estaba ya circulando en Estados Unidos la penicilina ya se daba tratamiento de la sífilis con penicilina sin embargo a ellos no les importó y siguieron manejándolos sin tratamiento antibiótico realmente espeluznante y así otros casos ¿no? bueno este es el caso de Tusquilla ¿no? pero el de Wilbron también es otro caso muy interesante que miren desde el 50 al 70 les importó un comino todo lo que hicieron a los nazis y ellos simplemente se les ocurrió también estudiar cuál era la evolución natural de la hepatitis en niños y que utilizaron niños con retraso mental y y cuando alguien este quería dejar su bebé en esa en esa especie de orfelinato como quiera llamarle simplemente le decían lo aceptamos pero siempre y cuando dejes que infectemos a tu hijo con virus de hepatitis si no no lo vamos a recibir simplemente el el pururito de saber que cómo evolucionaba la hepatitis en los niños eso y por supuesto muchos de estos eran huérfanos nadie había dado autorización algunos tenían padres pero la amenaza es si no quieres te llevas a tu hijo entonces eso es gravísimo en el otro estudio en Brooklyn en un hospital entre comillas hospital universitario y esto fue un caso en donde a un señor muy un profesor muy importante que estaba haciendo experimentos con quería saber cuál era cómo era el sistema inmunológico en los pacientes que tenían un cáncer y comparado con pacientes ancianos que no tenían cáncer tenían otra enfermedad pero no eran cancerosos y les inyectaban a los ancianos sin cáncer células cancerosas para ver cómo se producía la reacción granulomatosa y en cuánto tiempo demoraban para desaparecer esa reacción claro ellos vieron que en los ancianos que no tenían cáncer rápidamente eran rechazados por el cuerpo y anulados y rápidamente se curaban y en los pacientes que eran cancerosos el cuerpo reaccionaba más lento ah entonces el sistema inmunológico en los pacientes con cáncer está deprimido que no se qué que no se cuesta para hacer ese experimento incluso convocaron a residentes que estaban haciendo residencia en ese hospital hubieron muchos residentes que no quisieron compartir ese tipo de experimentos porque decía esto va contra la ética pero como lo decía el gran jefe y que era tenía mucho prestigio científico incluso internacional hubo un residente que lo quisieron obligar y él dijo que no renunció y denunció y salió y cuando va a juicio que dijeron no si les hemos pedido consentimiento a los ancianos y los ancianos ni sabían lo que les habían hecho muchos ni siquiera tenían capacidad para dar consentimiento y así podríamos hablar de muchos trabajos de estos también de sífilis en mujeres en Centroamérica no me acuerdo si en Guatemala o El Salvador también que habían hecho experimentos de este tipo de sífilis en mujeres para ver cómo evolucionaban sin ningún control de nada sin ningún control de nada entonces el gobierno en el año setenta y nueve se arma todo un escándalo no me acuerdo qué presidente estaba en esa época creo que Robert Kennedy creo y con las denuncias todo y bueno pues este se nombra una comisión de expertos para que hagan una especie de normas de reglamentos de cómo se deberían hacer investigaciones con seres humanos entonces iban a dar ciertas pautas éticas se reunieron en un lugar que se llamaba Belmont como decir acá Chaclacayo y allí se reunían periódicamente era un lugar se llamaba Belmont y sacan su famoso informe y se llamó informe Belmont bueno a las finales se hizo una se pagó se resarció a todos estos gente que se había denunciado nada lo único que hizo el presidente decir bueno ya no se va a volver a repetir eso fue todo lo que dijo no pidió perdón a los pacientes nada para que vean ustedes no claro el informe Belmont hay tres principios que se publican en ese informe el respeto a las personas o también llamado autonomía el de beneficencia y el de justicia entonces en ese informe Belmont dicen que se debería trabajar con estos tres principios el de autonomía o respeto a las personas el de beneficencia y el de justicia bueno perdón en el 74 el congreso se armó el escándalo nombran la comisión y de recién miren ustedes en el 79 se publica ese famoso informe Belmont tantos años se demoraron para poder sacar un informe que que realmente no sé si ameritaba tantos años de estudios porque ya había muchas publicaciones a nivel internacional que decían cómo comportarse en investigación en seres humanos bueno sacaron sus principios generales lo publicaron en el informe Belmont donde y después Bocheng y Childress sacan un manual que se llama principios de ética biomédica en el 2001 y ellos agregan un principio más porque en el informe Belmont solamente estaba autonomía justicia y beneficencia pero en el trabajo que presenta Bocheng y Childress ya aparece el de no maleficencia entonces ya aparece ya el principio de autonomía justicia beneficencia y se agrega el de no maleficencia bueno estos son los dos que escribieron ese manual parece que creo que participaron también de esta comisión que demoró tantos años para hacer eso claro como ellos a qué corriente a qué teoría moral respondieron estos dos señores a la corriente consecuencialista porque están en Estados Unidos y algunos principios deontológicos que también lo tomaron para que no los vean feo entonces acá tenemos el principio de autonomía yo soy libre nadie me puede obligar a hacer nada contra mi voluntad y yo debo decidir si acepto o no acepto hacerme que me hagan una investigación o participar en algún estudio de investigación el de beneficencia que esa investigación pues tenga algún tipo de beneficio para el paciente y para la humanidad el de no maleficencia que no produzca daños graves irreparables en los pacientes en los pacientes el de justicia que lo que se llamó la justicia equitativa o también llamaban distributiva en donde los recursos para la atención de salud se reparten para todos los miembros por igual ¿no? para todos los miembros por igual bueno entonces estos principios evidentemente han tenido un auge increíble en todo por supuesto en Estados Unidos porque son de esa corriente ¿no? pero lo han difundido en Latinoamérica han tratado de meterse también en la Unión Europea por supuesto que que la Unión Europea tenía otros principios de investigación que no ha sido fácil que se meta esta corriente aunque ya algunos las están aceptando entonces el principio de autonomía o de respeto a las personas ¿no? es decir respetar la voluntad del que participa en un trabajo de investigación clínica ¿eso qué implica? que se debe dar lo que se conoce como consentimiento informado es decir que a mí me van a explicar en qué consiste el trabajo de investigación qué propósitos tiene ese trabajo de investigación qué efectos colaterales podrían presentarse como consecuencia de ese trabajo de investigación y bueno y se supone que no deben ser graves porque si fueran graves ya no se podría hacer un experimento en seres humanos ¿no? y después de aplicar todo lo que el paciente quiera saber pues entonces se firma es lo que ahora han hecho para estos trabajos por ejemplo con el COVID ¿no? incluso estos trabajos de investigación ahora es casi como un libro gordo de PT te dan 15 20 25 páginas y uno lo tiene que leer con calma te dicen no lo responda ahora tiene una semana para que lo lea cuando esté seguro viene y conversamos si tiene alguna duda conversaremos le responderemos todas sus dudas y si está totalmente de acuerdo pues firma pero también puede presentarse el caso de un rechazo que en ese caso entonces basado en el principio de autonomía la persona dice que quiero que no estoy de acuerdo con el experimento y punto ¿no? ni siquiera puede necesita dar una justificación entonces eso es yo soy autónomo tomo una acción autónoma pero con conocimiento previo de por qué lo acepto o por qué lo rechazo entonces este respeto a la autonomía es muy importante eso lo ha captado también se ha captado también en medicina ya no en investigación clínica sino en los tratamientos que se dan en los hospitales o en cualquier otra institución de salud ¿por qué? porque también si uno le va a hacer una operación quirúrgica le va a hacer algún procedimiento riesgoso o le va a hacer un tratamiento X o Z se le tiene que explicar al paciente en qué consiste el tratamiento o el procedimiento qué efectos tiene qué complicaciones cuál es el propósito y etcétera y el paciente tiene que estar bien informado y después de eso de responderle todas las preguntas que puede hacer el paciente y que tiene derecho a saber y que le den información ellos deciden si aceptan o no aceptan el tratamiento médico o el procedimiento diagnóstico o el procedimiento quirúrgico o sea ese mismo que se ha aceptado para investigación ahora también se acepta para la parte clínica en los servicios de salud el de no maleficencia también se parte de un principio que hemos dicho el primum non nocere primum non nocere es decir en primer lugar es no hacer daño ese es el principio fundamental no hacer daño y basado en ese principio cuando usted va a hacer una investigación científica se supone que si produjera algún efecto colateral nunca debe ser grave que ponga en grave riesgo la vida del paciente y siempre se debe maximizar las ventajas sobre los riesgos entonces por eso es que ahora por ejemplo cuando se ponen las vacunas están atentos si hubo una trombosis o no hay esto o otro se suspende ¿por qué? porque no se aceptan en un trabajo de investigación que puedan haber efectos colaterales graves que afecten la vida de las personas porque automáticamente se paraliza el trabajo de investigación el mismo principio también es válido en el tratamiento médico cuando usted va a hacer un procedimiento que es altísimamente riesgoso y que tiene una alta probabilidad de complicaciones usted no lo puede hacer y mucho peor si no tiene la suficiente experticia pero igual se tiene que entonces explicar todo esto a los pacientes por este principio de no matar ¿no? del primo no 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 matar o sea que no te voy a matar con esto no te voy a causar un sufrimiento grave no te voy a dejar discapacitado no te voy a privar de los de bienes de los de los bienes de la vida o sea no te vas a quedar con secuelas que a la larga vas a llevar una vida una calidad de vida mala y que no te sea ofensivo a a tu creencias tus valores incluso hasta tu intimidad ¿no? entonces ese es el principio de no maleficencia en cambio el principio de beneficencia es de más bien promover el bien el propósito el objetivo del procedimiento o de la investigación es lograr un beneficio a ti o a los demás ¿no? si es investigación ¿no? no es simplemente la investigación por investigar como esto de la sífilis o de la hepatitis no es que quiero saber la historia natural de la enfermedad eso ya se conocía hace tiempo en los años 70 donde terminó el trabajo hace rato que yo sabía la evolución natural de la enfermedad de la sífilis porque ya se conocía a nivel mundial yo estudiante de medicina ya lo sabía y estos señores entre comillas científicos no sabían cuál era la evolución natural de la enfermedad me hago esa pregunta es escandaloso realmente escandaloso yo ya lo sabía incluso cuando se fundó el hospital Arco Herrera al principio era para recibir muchos de los pacientes hospitalizados en el hospital Arco Herrera eran pacientes que eran que ya tenían sífilis terciaria ya habían comprometido el sistema nervioso y se morían algunos ahí así que ya se sabía cuál era la evolución de la sífilis y también ya se sabía cuál era la evolución de la hepatitis hace rato se sabía eso pero para que vean ustedes por eso por eso es el escándalo o sea era el afán de investigar por investigar entonces eso va contra el principio de beneficencia el principio de beneficencia debe ser positiva que de alguna forma tú vas a recibir alguna ventaja si tiene éxito el tratamiento pero no por curiosidad científica ¿no? y siempre el principio de utilidad no el utilitarismo sino de utilidad es decir el de proporcionalidad mejor sería el término que siempre el remedio no puede ser peor pues que la enfermedad es decir si yo te doy un tratamiento tengo que contrapesar beneficios con efectos secundarios y siempre el beneficio debe ser mayor que los probables efectos secundarios siempre que estos efectos secundarios no sean graves en el caso del principio de justicia está referido a riesgos y beneficios que se debe actuar con imparcialidad y dar a las personas lo que les pertenece o corresponde bueno acá hay el criterio que se llama el criterio de justicia distributiva es lo que más se utiliza en bioética porque también hay el concepto de justicia conmutativa generalmente en conmutativa son relaciones de tipo contractual por ejemplo si mi casa vale un millón de soles y lo vendo usted no puede después pagarme 500 mil soles yo lo denuncio pues porque yo le firmé una escritura pública por un millón y usted no me puede pagar solamente 500 mil y decir yo no te pago más entonces está yendo contra el principio de justicia conmutativa nuestro contrato decía que un millón y usted me tiene que pagar el millón entonces son generalmente ya obligaciones contractuales por ejemplo si si yo tengo un contrato de trabajo por un sueldo de 5 mil no me puedes pagar si no hay plata te doy 4 mil pues entonces estoy yendo contra el principio de justicia conmutativa en cambio en bioética básicamente es el principio de justicia distributiva es decir todos los recursos a todos a todos ahora si yo hay una hay una justicia distributiva un poco absoluta si se quiere en donde dice a todos por igual entonces a cada persona una porción igual eso sería una opción que es la absoluta pero hay otra justicia distributiva donde dice que son es un poco más flexible entonces a cada persona según sus necesidades y vamos a ver cómo esto se aplica hoy en día se está aplicando yo tengo una se empezó a aplicar en España y lamentablemente ellos aplicaron el principio de justicia distributiva tengo pocas camas UCI hay un montón de viejitos y hay un montón de personas maduras y jóvenes que también necesitan la cama a quien se las doy según justicia distributiva todos deberían tener derecho a la cama UCI y no hacer discriminación de ningún tipo ni por edad raza sexo nacionalidad etcétera pero ante esa situación crítica que hicieron los españoles yo he visto videos que los han grabado subrecticiamente en donde el jefe del hospital le está diciendo a su equipo de médicos de equipo de cuidados intensivos que lamentablemente como no tenemos suficientes recursos a los viejitos pues no hay que darles las camas UCI sino a los jóvenes o a las personas mayores que sean más recuperables y montón de viejitos se han muerto en España o los mandaban a su casa prácticamente con tratamiento y que se mueran allá eso es ético doctor pero si no hay muchos recursos que hacemos ese es un problema si no hay muchos recursos que tu gobierno compre más camas UCI pues que contrate médicos para que puedan manejar pero no decir bueno estos tienen derecho a vivir estos se van a morir entonces el otro criterio de distribución era eso a cada persona según sus necesidades a cada persona según sus esfuerzos a cada persona según su aportación a cada persona según sus méritos y a cada persona según las reglas de intercambio en un mercado libre entonces han habido muchos enfoques de principio de justicia distributiva que como vemos cada este es el a cada persona una porción igual o el mismo derecho a todos a cada persona según sus necesidades se han empezado a aplicar esto ¿no? y esto que también se aplica a cada persona según las reglas de intercambio en un mercado libre es decir bueno pues si usted quiere mi cama use de la clínica donde yo trabajo esto vale 100 mil soles diarios usted decide si no lo recibo o no ¿por qué me pongo tan caro si el gobierno ha dicho que por todo el tratamiento no le va a pagar más de 50 mil soles bueno ese es mi negocio ¿no? ¿te gusta o si no lo dejas? estamos en un mercado libre entonces como ven ustedes todos estos principios son importantes Bochang y Childress cuando a ellos les preguntan oiga pero yo tengo una pregunta y si yo tuviera que elegir entre varios principios ¿cómo hago para decidir cuál principio elijo? por ejemplo si yo necesito una cama y tengo un principio ahí de beneficencia que es que yo te tengo que dar una cama porque si no te mueres es mi obligación de dártela pero por otro lado de repente eso se contrapone con el principio de justicia y que de repente me dicen sí pero no tengo suficientes recursos así que a ti no te la doy se la doy al otro a cuál de los dos prefiero y que hicieron Bochang y Childress ellos les hicieron muchas críticas a su trabajo porque no presentaban una especie de normatividad de jerarquía de principios que sea convencente porque ellos al final decían bueno usted decida pero si usted lo pone con que yo decida entonces cada médico va a decidir como le da la gana y cada médico va a decidir según su su legal entender y parecer o según la presión que ejerce el director del hospital o el jefe de servicio sobre ese médico o la presión que ejerza la familia o las amenazas que reciba eso no se puede dejar así es una crítica que le hicieron a Bochang y Childress entonces han habido por ejemplo ellos bueno trataron de aclarar un poco la situación y decían pues el proceso a través de especificación hay que especificar decían ellos es el proceso a través del cual reducimos la interterminación de las normas abstractas y le dotamos de contenidos aptos para guiar nuestras acciones entonces hay que especificar pero la especificación no resuelve pues los conflictos morales y más bien puede llevar a una parcialidad injustificada también dijeron bueno entonces aplica usted los principios de puestos en balance ¿qué cosa quiere decir? poner una especie de balanza sopesar o ponderar cuáles mandan los principios o las normas morales y de acuerdo a eso usted decide también usted dice oiga pero no son excluyentes los principios y las normas morales entonces ¿cómo voy a hacer? ¿me deja a mi criterio? sí pues lo deja a su criterio y también él decía bueno depende de de la obligación que tenga de resolverlo obligaciones prima facie es decir que nos obliga a cumplir una norma y salvo que entre en conflicto con otra norma de igual peso o peso mayor es decir si yo viene un paciente grave y lo tengo que atender para salvarle la vida lo atiendo y si tengo que ponerle sangre porque si no se muere le pongo sangre aunque después me digan pero este estío dijo va ¿para qué le pusiste? señor mi obligación de prima facie era que en esa situación estaba obligado a cumplir la norma cual era salvarle la vida esa era mi obligación de prima facie no voy a preguntarle señora ¿le puedo salvar la vida? no pues si fuera mi hijo yo le decía sálvela aunque soy testigo de Jehová porque hay gente testigo de Jehová que dice no señor preferible que mi hijo se muera pero usted no le pone sangre un momentito de prima facie es salvarle la vida usted no puede decidir sobre la vida de otra persona usted es autónomo y puede decidir sobre su propia vida si usted fuera el paciente y estuviera lúcido y tuviera capacidad de decisión y usted diría no me pongan sangre aunque me muera yo respetaría su decisión pero usted no puede decidir si vive o no vive su hijo porque ese no es su cuerpo es ya otra persona por lo tanto por más que usted diga que su religión dice que no si se está muriendo yo actúo de prima facie y le pongo la transfusión de sangre porque usted no puede decir si su hijo va a vivir o debe morirse eso no es potestad de usted por más papá que sea entonces claro y también hay obligaciones de hecho actualmente es la obligación moral que se debe cumplir en el hecho concreto claro si el paciente estoy hablando de un caso de un paciente menor de edad he dicho que el paciente que es menor de edad si viene menor de edad y que en esa situación grave el papá o la mamá no puede decir somos testigos de Jehová y usted no le puede poner sangre pero se va a morir no importa que se muera no señor disculpe implicancias legales sí pero usted llama al ministerio público y dice se va a actuar de esta forma porque hay que salvarle la vida y nos veremos en el juicio pero usted salvó una vida y comunicó al ministerio público porque no es justo que alguien por más papá o mamá que sea decida si su hijo se salva o no se salva ahora si usted fuera la persona adulta que está lúcida que se da cuenta y usted dice no quiero que me pongan sangre aunque me muera ah bueno te respeto porque por el principio de autonomía tú tienes derecho si quieres vivir o quieres morir es tu problema pero no puedes decidir sobre la vida de otra persona si el menor en este caso el menor de edad depende porque si está bajo la presión de los padres no puede a veces el niño negarse ahora hay que ver cada caso individualmente evidentemente si el niño está lúcido está consciente entonces el ministerio público dirá cuanta validez tendrá esa decisión del niño y si lo está haciendo por libre albedrío o porque su papá lo están mirando bien y le han dicho que te vas a ir al infierno porque te pusieron sangre bueno el concepto de obligaciones de hecho ya hemos dicho entonces en caso de prima fache lo que manda es el valor inmediato porque si no actúas puede haber problemas con el paciente no bueno ante esa gran discusión bueno seguiremos en esta parte tengo que pasar lista ya un momentito por favor Almoger o Almoger me responde por favor por el micrófono ahora si alguien tiene el micrófono malogrado bueno me responde en el chat Almoger Liliana no está no está bueno Araujo Araujo doctor disculpe le contesté por el chat ya si si ¿Araujo está presente o no está presente ahora presente ya no tienes que gritarte todo escuchando una regla cuando yo no escucho a algún alumno repito su nombre si usted me va repitiendo varias veces quiere decir que no le he escuchado pero si usted dijo presente y yo no repetí el nombre quiere decir que sí escuché ya entonces eso para que no estén diciendo presente 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 porque confunde con el que sigue en la lista ya ok Arcos presente doctor ok Arias Arias Rivas presente doctor ya Barrientos Bendezú Barrientos Ok Bonifacio Bonifacio presentante Ok Carvajal Lucila Carvajal Lucila Carvajal Lucila no está ni en el chat ni en nada allá ok Cárdenas Litsi Cárdenas Litsi ya Lucila ya está presente Cárdenas está presente ok ya Carrasco Alondra presente doctor Casas Miriam presente doctor ok Castillo Sánchez presente doctor Castillo Sánchez ok Chávez Hermosilla Chávez Hermosilla Chávez Hermosilla presente ya Contreras Víctor Contreras Víctor presente doctor Contreras Víctor presente Cortés Lila presente Lila presente ok Cruz Luis una sola vez si no repito su nombre varias veces quiere decir que ya lo escuché Cruz Luis sí Cruz presente doctor ok Kunya Gabriela presente doctor ok Díaz Alejandro Díaz Alejandro ya Erich 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 Antón Erich no está Fermín Jaime Fermín Jaime presente doctor Fermín Jaime presente doctor me escucha Galindo Galindo señor si ya no he repetido su nombre quiere decir que lo escuché ya Galindo Camberli Galindo Camberli Galindo Camberli ya Galegos Diana Galegos Diana Galegos Diana ¿Está o no está? Presente Ajá si está presente ok ya ya ok ya Huaringa Patricia Huaringa Huaringa Patricia Huaringa Patricia no está Jauregui Carol Jauregui Carol Jauregui Carol no está Jauregui López Ángela presente doctor López Ángela presente ok ya Maguiña Maguiña Jimena Maguiña Jimena ok Medrano Paul presente doctor Medrano Paul ya Miguel Pierre Jean Jean Pierre Miguel Jean Pierre Miguel 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 Jean Pierre no está Morán José Manuel presente doctor ya Moreno Palacios Moreno Palacios Moreno Palacios Moreno no está Muñan Marco Muñan presente doctor Muñan Navarro María Navarro María presente doctor Navarro ya Nizama César presente doctor Nizama ya Orellana Renzo Orellana Renzo presente doctor presente ya Pandal Fernanda presente doctor Pandal Fernanda ya Pasapera Jorge presente doctor Jorge Pasapera Pejerrey Marco presente doctor Pejerrey Marco ya Pérez Nathalie presente doctor Pérez Nathalie ya Prado María Prado María Prado María ya Quiñones Silviana Quiñones presente doctor ya Quispe Brenda presente doctor ya Ramírez María Ramírez María presente doctor Ramírez María Regalado Celeste presente doctor ya Reyes Wilson presente doctor Reyes Wilson ya seguimos Rivas Jonathan Rivas Rivas Jonathan no está Rivas Jonathan Rivera Madavi Rivera Madavi presente doctor ya Roca Luis Roca presente Rodríguez Xiomara Rodríguez Xiomara ya Sáenz Luis Sáenz Luis Sáenz Sáenz nuestra Suaznavar Suaznavar presente doctor presidente doctor bueno está Torres Alicia Torres Alicia Torres Alicia Torres Alicia no está Valencia Yosian Valencia Yosian Valencia Yosian no está Varillas Alejandro Varillas Alejandro presente ya Vega Juan Andrés Vega presente doctor Vega Juan Andrés ya 20 Valeri presente 20 Valeri ya Vera Blanca o cristal Vera Vera no está Vera cristal ok tiene falta doctor doctor mi audio se congeló lo siento soy Vera Sánchez Sánchez Vizcarra no soy Vera no soy Vera a ver cuál es su nombre apellido Vera Pérez apellido Vera perdón Vera 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 Pérez me llamó Uldo pero mi audio se congeló ya ok está con presente no hay problema ok doctor disculpa había inscrito en el chat presente pero creo que no me escuchó tampoco en el audio soy huaringa apellido 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 como huaringa huaringa si ok ya ya doctor bueno los que quedan con falta son los que a ver un momentito los que quedan con con falta son Jauregui está presente Jauregui Jauregui está presente no está Moreno Frank Moreno está presente Moreno tampoco está y Rivas está presente Jonathan Rivas no está en el chat Sainz Luis Sainz Luis Sainz no está Torres Alicia Torres Alicia tampoco Valencia Yosian Valencia bueno ok listo nos vemos doctor Sánchez Vizcarra Sánchez Vizcarra no está en su lista señorita los que acabo de llamar que tienen falta son los que he llamado si no le he llamado está usted con asistencia no porque recién me ha matriculado hace poco por eso no aparece en su lista ¿cuánto es hace poco señorita? la semana pasada señorita esta lista la he bajado hoy día y si no está acá quiere decir que estará en otro en otro grupo de repente no estoy en el grupo 1 doctor y por qué no está entonces en lista quiere decir hay dos cosas o no la han matriculado o simplemente no han ejecutado su matrícula y ya usted ya no pertenece al curso porque nos han comunicado hoy día que las listas están actualizadas esta lista la he bajado hoy día si no está usted quiere decir que usted ya no pertenece a este curso ya Sánchez Vizcarra cuál es el otro el nombre Carla Carla así que verifique eso con matrículas ya verifique porque oficialmente hasta hoy día recién le he bajado en la tarde no está usted quiere decir que no está matriculada ok nos vemos muchachos no está no está no está nada para